Gracias, buenas noches. Al reconocer el peligro por la mutación del virus, el presidente Luis Sabinader instruyó este lunes a través de los Ministerios de Salud Pública y de Turismo impedir la llegada de todos los vuelos comerciales provenientes del Reino Unido. Es donde está la situación con una supuesta nueva cepa del coronavirus. No estamos tan preparados como está el mundo, porque imagínate, esta nueva cepa fue apenas hace unos días que se descubrió en Londres. Nosotros, esto es una nueva pandemia. Tomaremos las medidas indicadas por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en ese sentido, pero lo primero es parar hasta que se investigue cualquier tránsito de personas. Nosotros estamos preparados para enfrentarlo. Aunque aún se conoce poco sobre la nueva cepa, el ministro de Salud garantizó que el país está preparado para cualquier eventualidad y el colegio médico llamó a actuar con cautela al destacar que los investigadores consideran que es menos letal, pero de más fácil propagación. Depende de cómo se comporte el virus y cómo se vaya comportando la situación. Recuérdate que son cepas desconocidas, que no tenemos a mano, lo único que sabemos es que contagian más, supuestamente, y que los medios diagnósticos pueden ser un poquito más difíciles, pueden dar un poquito más de falso negativo. Supender los huevos que vienen directo de Punta Cana y todo viajero que venga de esa zona, de Londres, del Reino Unido, y ver el comportamiento de la nueva cepa en las próximas 24 o 48 horas, porque déjeme decirle, este tema del COVID es un tema muy variante. Aunque aún se conoce poco sobre la nueva cepa, el ministro de Salud garantizó que el país está preparado para cualquier eventualidad y el colegio médico llamó a actuar con cautela al destacar que los investigadores consideran que es menos letal, pero de más fácil propagación. La Junta de Aviación Civil ordenó de forma inmediata la suspensión de los vuelos entre Reino Unido desde este lunes hasta el 10 de enero, luego de que se lo solicitaron los gabinetes de turismo y salud. El anuncio ocurre cuando apenas se registra una tímida llegada de viajeros británicos tras la reapertura de los aeropuertos en el mes de julio. Según datos del Banco Central, desde julio solo han llegado al país 1,141 británicos, destacando 161 en el mes de julio, 131 en agosto, 172 en el mes de septiembre, 253 en el mes de octubre y 425 en noviembre. Las cifras contrastan con el año pasado, cuando en ese mismo periodo llegaron 70.003 viajeros del Reino Unido. Ni la Junta de Aviación ni las autoridades de salud determinaron cuál sería el tratamiento a los viajeros que lleguen al país procedente de España, Estados Unidos o alguna otra nación que hayan visitado recientemente Gran Bretaña. El organismo tampoco precisó cuál sería el destino y tratamiento a los pasajeros de un vuelo de la aerolínea 2 Airways proveniente de Manchester que tenía previsto aterrizar este lunes por el aeropuerto de Punta Cana. A pesar del protocolo establecido por las autoridades para evitar las aglomeraciones, la noche de este lunes se observa una gran cantidad de personas a la espera de familiares en este aeropuerto internacional de las Américas y respetando el distanciamiento. Aunque las restricciones solo aplican para el Reino Unido, no se descarta que en los vuelos que llegaron al país esta noche desde New York y Madrid puedan haber llegado extranjeros de esa nación. Esta es toda la información que tengo. Ahora yo retorno contigo al Centro de Noticias.